Ahora sí, se hizo la luz. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Y acá me acabo de quedar sin luz, así que mirá qué divertido, me acaban de traer un... ¿Habrá que pagar? No, 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 pero no fue eso, la verdad fue un apagón acá en la zona, pero bueno, ya estamos con luz y por suerte te tengo conectado. La verdad que estaba diciendo en la presentación, primero agradecerte el tiempo que nos estás dando, agradecerte como con Inagro y en tu persona al doctor Carlos Giannisotto, pero les decía a todos que cuando te presentaba hoy quería tener una charla distinta, una charla de café, un café oscuras a la distancia, pero sí hablar de algunos temitas que podemos hablar y que la gente también empiece a entender que en el campo no solo es producción, sino también inversión, buenas prácticas, cooperativismo, nuevas tecnologías, y que también en el tema de COVID tienen sus problemas, no quedan afuera. Así que si te parece, empezamos, ¿cómo? Cuando quieras, para mí es un gusto. Bien, con mucho trabajo. ¿Cómo has pasado el día hoy? ¿Complicado? No, porque hay, complicado, che, muy complicado, porque hay una situación muy compleja vinculada al tema Vicentín, al tema económico, al tema pandémico, hay movilizaciones en ciertos sectores del país, entonces de tempranito quise contactarme inclusive hasta con el presidente de la nación para ver cómo podemos desactivar esta situación tan conflictiva. Es compleja, es compleja, Pablo, pero bueno, hemos pasado todo el día en esto y lamentablemente todavía no hemos logrado desactivar algo que inclusive tiene vinculaciones con el tema pandémico, porque imagínate que las movilizaciones es un tema complicado o vinculado a esto, ¿no? Bueno, pero de todas formas, te digo que todo el fin de semana hay impaciencia, hay mucha impotencia, hay una falta de confianza muy grande frente al gobierno y bueno, esto es lo que yo quería transmitir hoy a nuestras autoridades para ver si había posibilidad de establecer algún puente, ¿viste? En donde se especificaran, se establecieran algunos canales de conducta, de horizontes, para que se pueda desactivar algo que hoy no tiene ningún sentido porque no uno construye, desconstruye, ¿entendés? Entonces, esta es la complejidad que, respondiendo a tu hija, la complejidad que hoy tengo, pero muy contento de estar con vos porque esto es muy bueno que la gente se vaya empapando, cómo se manejan todas estas situaciones que no surgen espontáneamente, sino que hay conductas que lamentablemente responden a una casuística que muchas veces está en la historia, con mucho presente y por otro lado también en el tema del gobierno, que lamentablemente, a mi criterio, una opinión personal, le está faltando establecer el horizonte, hacia dónde vamos. En lo pandémico creo que está claro, pero en lo económico social que no, para mí, para Coninagro no es contradictorio hablar de situaciones económicas conjunto con situaciones de sanidad, porque todos los días tenés que tener alimentación, situaciones sustentables y bueno, esto hace a que la vida de los productores también ver con... Fíjate que hoy día no es necesario medidas, sino diálogo y establecer pautas concretas y sobre todo este tema de Vicentín, que es lo que el Estado realmente pretende, porque los productores ven con ese tema de la expropiación una medida que puede seguir y continuar y se ven como con sus campos también comprometidos, ¿me entendés? Cuando hay que entender la vida del productor frente a esta situación en su campo, en su realidad, que llega esta noticia, no le podés hablar de que es una ley, de que es un proceso, entonces hay que entender también este tema y es lo que hemos querido hacer y para eso estamos los dirigentes. Así que, pero bueno... Yo sé que estás todo el día y la verdad con Vicentín es un tema muy complicado, es un tema que va a marcar un antes y un después y vos como hombre del cooperativismo, como hombre que has estado siempre recreando la conciencia del cooperativismo, te quería preguntar, ya que empezamos por el final, pero sigamos, te quería preguntar, ¿cómo quedan paradas todas las cooperativas que dependían de este caso de Vicentín? ¿Cómo ves ese tema también? Porque uno ve Vicentín, pero tampoco... Primero que nada, bueno, disculpá si te has toqué la entrevista. Mira, es café, es café. Escuchame, ¿sabes qué? Primero que para dar una orientación a nuestros, a tus seguidores y agradecerles también que estén acompañándonos, es que no es una empresa estratégica, sin quitarle importancia por su volumen. Esto es importante saberlo porque, para que sepan que no estamos hablando de una situación terminal para una zona, ni mucho menos, donde está ubicada, es una zona muy, te diría que uno de los centros agroindustriales principales del país, que es en Avellaneda, Reconquista, una zona muy productiva, donde hay muchas cooperativas, muchos productores en donde están esperando hace tiempo, ya casi seis meses, y que han tenido que acudir a endeudarse para enfrentar la nueva siembra porque no han tenido los recursos que Vicentín les debía. Así que ahí hay una situación compleja de deuda y por algo está en convocatoria, ¿cierto?, y en concurso. Pero no obstante eso, lo que te quiero aportar es que el sector cooperativo, por la dimensión de la deuda de muchas federaciones, que inclusive pertenecen a Coninagro, se han ofrecido para conversar y ver de qué manera pueden hacerse cargo y gestionar, porque el cooperativismo tiene eso, el cooperativismo tiene la producción primaria, que es el productor, las cooperativas, que es el sector industrial, que convierten, como en el tema del vino, la uva en vino, y el sector de las federaciones, que es la parte comercial, la parte de la venta. Entonces, es una integración de la cadena de valor muy interesante que están preparadas para poder hacer frente a un desafío como una empresa de esta magnitud. Por lo tanto, hay un trabajo que se le ha presentado al interventor para que realmente tenga en cuenta que el sector cooperativo puede ser una gran oportunidad para continuar y mantener las fuentes de trabajo y que los productores se encuentren en un futuro. Carlos, charlando con tu gente, hay cierta preocupación de ustedes por el tema de las economías regionales. De hecho, ustedes trabajan mucho desde Coninagro y tienen restricciones hoy al crédito. ¿Hay información de ustedes sobre trabajos que están haciendo sobre los semáforos de economías regionales? ¿Están trabajando en un índice de competitividad? ¿Me podés contar un poco cómo están queriendo desarrollar y volverle a dar forma a todo el tema de economías regionales desde Coninagro? Bueno, mira, creemos que uno de los aspectos fundamentales es darle visibilidad al sector, ponerlo en valor. Viste cuando vos querés revertir una situación, a ver, un ejemplo muy familiar, revertir la situación de una relación con un hijo, con tus padres, lo primero es restablecer y poner en valor y saber de que hay cariño, de que hay afecto, de que lo valorás. Las economías regionales se sienten desvalorizadas por muchos años de gestión de gobiernos que no han prestado atención a su desarrollo. Tal es así que hay un estudio que vamos a presentar ahora, hecho por un especialista como es Marcelo Lizondo en exportación, en donde muestra que prácticamente el 60% de las exportaciones están centradas en tres provincias, Pablo, solamente. El resto de las provincias están un poco olvidadas cuando pueden tener una marcada presencia y eso significa que el país está perdiendo desarrollo local, está perdiendo federalismo, está perdiendo recursos. Entonces, el semáforo y el índice de competitividad es poner en valor para que los medios de comunicación sepan, informen lo que producen, lo que recibe el productor, porque también hay una desinformación de lo que recibe el productor y lo que cobra el almacén o lo que nos cuesta al consumidor en el bolsillo, donde hay una desproporción grandísima. Entonces, estos índices muestran justamente la rentabilidad, lo que recibe el productor, cómo en la escala de valor hay una disparidad de precios que no tienen nada que ver el productor, sino que se van sumando los impuestos, la inflación, la especulación, muchos. Como está el ejemplo, ¿cierto? No surge de una heladera, sino de todo un trabajo vinculado al riesgo, al riesgo climático, al riesgo ambiental, a las problemáticas de precios que se dan en el mercado, en el mercado internacional y en el tema fundamentalmente también de impositivo y financiero. Es decir que es una actividad comprometida, pero que a nosotros los productores, porque yo soy productor betivinícola, bueno, en el caso mío soy tercera generación y nos hemos amigrado con este riesgo, ¿me entendés? Y somos parte de nuestro quehacer y no nos quejamos, pero sí solicitamos que haya medidas de acuerdo porque es un beneficio para la ciudadanía que haya una alimentación sustentable, sentable, con cuidado, con medidas ambientales en donde cuidemos a las personas, donde cuidemos el ambiente, donde cuidemos nuestro suelo. Es una actividad muy comprometida con el medio ambiente y con el futuro. Muy linda y riesgosa también, ¿no? Antes de entrar en el tema ambiental y de entrar en el tema sustentabilidad, vamos a terminar de cerrar este, digamos, este bloque económico y yo sé que ustedes estuvieron trabajando fuertemente para el desarrollo de las economías regionales y han presentado un proyecto de ley que incluso, para los que quieren hurgar, investigar, está dentro de la página de Coninagro, pero contame vos a qué te refiere este proyecto y que, más allá de potenciar y buscar créditos, ¿qué estás buscando o qué falta para poder que este proyecto se concrete en realidad? Bueno, mirá, es todo un tema muy interesante tu pregunta, pero para hacerla corta, el proyecto de ley perdió visibilidad legal debido a que no se trató, producto creo que la mayor parte por el tema de las elecciones del año pasado y ahora, lamentablemente, por el tema pandémico tampoco ha tenido tratamiento en comisiones, esperemos que pueda ser en los próximos meses tratado en las comisiones en las que, porque ya tiene estado parlamentario, que esta no es poca cosa. Y el contenido de la ley, que es bastante sustancioso, te lo resumo en tres ejes. Uno, en que creemos que la ley fomenta el desarrollo local, es decir, es un proyecto federal. En segundo lugar, busca un esquema de financiamiento que no está basado en el Estado ni en el bancario, sino en el cooperativismo, que hay ejemplos en todas las elecciones y del propio ahorro de los propios asociados. Yo como productor, en vez de, para dar un ejemplo muy burdo, pero muy claro, cuando cobro parte de mi producción, en vez de depositarlo en un banco cualquiera, deposito en una caja de crédito cooperativa y eso ayuda a que otros productores puedan financiarse y nos financiamos todos. Es decir, que es un círculo virtuoso del financiamiento con bajo costo. Y en tercer lugar, bueno, normas ambientales, en donde la ley pretende justamente incorporar tecnología blanda, donde justamente busca bajar los costos a través del asociativismo, la biotecnología. Nosotros creo que si no caminamos hacia la bioindustrialización, Pablo, vamos a quedar fuera de competitividad en el mundo. Entonces las economías regionales, esta ley lo que tiende es a potenciarlas para que tengan acceso a esta tecnología y así competir en el mundo, ¿no? Sí, porque a ver, está clarito, si las economías regionales no tienen mercado y no son competitivas, no van a crecer, más allá de lo que podamos hacer y conseguir crédito. Y bueno, justamente me tiraste el pie para entrar en el tema que habíamos planteado, era hablar de la promoción de buenas prácticas en el sector. Yo soy un convencido, porque recorro, que el sector invierte y el sector está viendo las nuevas prácticas ambientales y buenas prácticas en materia de sustentabilidad. Pero quiero que vos nos cuentes desde adentro cómo están trabajando para que sea un sector, como vos decías, competitivo, con cuidado ambiental. ¿A qué? Porque también hay que ser claritos, hace pocos días desde el Ministerio de Ambiente estaban reclamando, había declaraciones en relación al uso de agroquímicos, ¿viste? Que se fumigan la cara de los chicos, que incluso hasta el propio Ministro de Ambiente recibió amenazas sobre este tema. Entonces, quiero que vos nos cuentes, ¿el sector está trabajando en buenas prácticas ambientales? ¿Ve la sustentabilidad para entrar en nuevos negocios? Totalmente. Es algo vital, Pablo. Y de Coninagro estamos con nuestros equipos vinculados ya sea desde lo económico hasta lo social, integrados por distintos profesionales, como también participan los profesionales de nuestras 15 federaciones y de nuestras 800 cooperativas, 120.000 productores para que se sepa cuál es la magnitud de Coninagro. Las buenas prácticas ambientales, que las denominamos justamente prácticas de buenas prácticas, buenas prácticas ambientales, están prácticamente todo el año junto a nuestros productores y a nuestras cooperativas introduciendo esta capacitación en donde lo que resguarda es el impacto. Es decir, que hay a minimizar el impacto del cultivo buscando prácticas que promuevan justamente la sustentabilidad, cuiden el suelo, cuiden el agua, el aire y sobre todo las personas. Es fundamental. Esto que vos has manifestado es un tema profundamente debatido en nuestra institución y orientado a tomar todas las precauciones necesarias para que justamente la invasión que muchas veces han tenido las cooperativas de la urbanidad, cooperativas que tienen 60 años. Hace muy poco mandé un pequeño video porque la pandemia me impedía estar en una cooperativa de leones en Córdoba y bueno, el avance de la ciudad ha dejado muchas cooperativas en medio, alrededor del cinturón urbano y esto produce esta serie de conflictos que la única forma de solucionarlos es con mucha paciencia para ver que en algunos casos se radicar y colocarlas en otro lugar a las cooperativas y en otro caso, mientras no se pueda hacer, las buenas prácticas es fundamental porque es la manera de poder justamente resguardar y no establecer una rivalidad entre campo y ciudad, que es lo peor que nos puede pasar. Entonces, las buenas prácticas toman valor porque de alguna forma es establecer, cubrir las tendencias internacionales que hay sobre la preocupación que tienen los consumidores, buscando mejorar cada día. Es importante cuidar el futuro hacia las nuevas generaciones. Esto de que la gente... Tenemos derecho al uso de los recursos naturales y eso va desde la autoestima, de la apreciación, de la valorización y también de que sean... que nuestros suelos estén en capacidad de poder ser cada año más nutritivos. Y esto está vinculado justamente a prácticas que establezcan con claridad un cuidado que sea equilibrado buscando una rentabilidad pero tampoco destruyendo el futuro, ¿cierto? Estos son conceptos que muchas veces van contra un consumismo, contra una mentalidad rentista a full. Entonces, nuestra mirada tiene que ser del cooperativismo una mirada proyectada hacia el futuro y para que haya futuro tiene que haber un cuidado del suelo y cuidado del ambiente y es el ser humano el que debe cuidarse a sí mismo. Y cuidarse a sí mismo significa cuidar justamente aquello que le permite alimentarse, en el caso nuestro, y alimentar a la ciudadanía. Esto hace que el concepto de una práctica agroindustrial con sustento, con sustento humano y sustento en el ambiente, ¿cierto? Por lo tanto, este tema de la palabra impacto yo creo que es central, es donde justamente se busca un equilibrio entre la rentabilidad, la competitividad y tener un futuro y una esperanza en donde la Argentina se convierta cada vez más en un país serio, agroindustrialmente pensado, con inteligencia, con mucha solidaridad y resguardando lo que la naturaleza tanto le ha dado a nuestro país. Vos recién hablabas justamente de que hay que ser solidarios, que hay que ser inteligentes y tal vez me parece que en este país yo no voy a ser quien voy a poder juntar estos conceptos agrietados que vamos teniendo últimamente, no sé, solo políticos, económicos, futbolísticos, la verdad que siempre hoy se juntan las dos veredas, pero el otro día me parece que hubo una polémica que se desató en las redes por los dichos de un investigador del CONICET que vinculó la soja con las prácticas extractivas en el Delta del Paraná. ¿Qué análisis hacés de la quema de los pastizales? Porque me parece que ahí salieron perjudicados, ¿no? Y mirá, siempre hay situaciones puntuales que se contradicen a veces con justamente esta capacitación o con este concepto de buenas prácticas, porque el concepto de buenas prácticas es un concepto integrador donde integra la conducta de la persona a las posibilidades que el suelo puede, el aire, el agua nos puede dar. El hombre por allí es invasor y esta conducta es la que hay que orientar para que no tenga un impacto ambiental, ya sea sonoro, ya sea profitos sanitarios, herbicidas y demás. Aquí hay que buscar un equilibrio y hay que ser, en cierta manera, cada vez más rigurosos. Y esta rigurosidad tiene que estar dada con normativas jurídicas, tiene que estar dada con capacitación, con concientización y también con aspectos financieros. Pero nosotros le hemos planteado a nuestro ministerio, ya del gobierno anterior, que también tiene que haber financiamiento para las buenas prácticas, Pablo. No solamente financiamiento para comprar fierro y para producir, sino financiamiento para capacitar a profesionales, para capacitar a nuestros productores, para que las prácticas vinculadas a, qué sé yo, analizar las huellas de carbono de cada producto con el objetivo de apoyar a la neutralidad, considerando todos los procesos que llevan, que conllevan a un producto final, todo lo que está vinculado a evitar incendios, como vos se los has planteado, evitar un exceso de sustancias tóxicas para nuestros operarios, como al medio ambiente, fiscalizando las aplicaciones periurbanas, todo eso lleva también inversión. Entonces, tiene que haber financiación si queremos tener una alimentación sana, productos inocuos, que inclusive en el mundo hoy están siendo requeridos con precios favorables. Fíjate vos que hasta el aspecto comercial está favoreciendo a las buenas prácticas. Entonces, volvemos a este criterio que vos mencionaste recién, no sé si lo dije yo, pero te lo copio y si no lo repito. Tenemos que ser inteligentes, es decir, utilizar las buenas prácticas que puede sonar en un principio una limitación a la larga, es una actitud que nos favorece porque tenemos más futuro. El exitismo de hoy día, el exceso de rentabilidad que a veces queremos, que hoy lamentablemente juegan otros factores que quizás no la existan, pero no es la charla ni la pregunta que vos me haces, juegan en contra de esta figura tranquila que es de las buenas prácticas que muchas veces yo defino, en donde el productor está seguro que va a tener cada año un poquito más de mejor rendimiento y no a costa del futuro de un suelo que quede débil, que quede sin nutrientes y inclusive perjudicando el futuro y la sustentabilidad de la misma zona, ¿no? Como puede ser el uso indiscriminado del agua, que es otro recurso escaso. Esto lo vivimos mucho en Mendoza, en el Oasis del norte, del oeste argentino, en que ahí también hay toda una situación fundamental de posibilidad y nuevamente te agradezco que nos las da a los productores y a Coninagro y al cooperativismo la palabra responsabilidad. Tenemos que ser responsables más allá de la situación conflictiva que muchas veces vivimos por tema precios, tema falta de financiación. Lo mismo tenemos que ir incorporando esta responsabilidad a la hora de producir, a la hora de agregar valor, a la hora de tomar personal y capacitarlo, porque todo esto hace un círculo vicioso, perdón, un círculo virtuoso, que es enriquecer a la persona, enriquecer al ambiente, enriquecer al lugar donde vivimos. Esto hace a la solidaridad y al vínculo, que es lo más importante que hoy tenemos que fortalecer y que en la Argentina, lamentablemente, los vínculos no están tan siendo considerados ni abonados, por utilizar un término agrícola. Carlos, en el tema ambiental, ahí me estaban preguntando por privado y de paso creo que es un tema que conocés bastante, porque muchas veces los productores, en este caso vos venís de la producción del vino, se habla mucho del tema agua, de la necesidad del agua, del uso de los suelos, pero también a veces se habla de los residuos que produce la industria y uno de los residuos es el residuo del mosto, que a veces se puede comercializar ¿Me equivoco o no me equivoco? Está así, ¿no? ¿Qué se hace con este residuo del mosto? Está muy bien ubicado. Claro, los chinos usan el mosto, el endulzante, el edulcorante de manzana, que es el que compite con el mosto, y de acuerdo al precio de uno y otro, nuestro mosto, porque el de manzana, es más económico. Entonces, de acuerdo a la producción que tienen, el nuestro está con un efecto residual, si se quiere. Hay una ley, no quiero irme del tema, simplemente que hemos presentado, otra de las leyes que hemos presentado de Coninabro, es la ley de edulcorante, que busca que la edulcoración, y tiene mucho que ver con la salud, sean con productos naturales y en ello está el mosto, como edulcorante para nuestras bebidas vinculadas a jugos. Y con respecto a eso, como una noticia de paso que te doy, que también, lamentablemente, y tiene muy buen impacto, porque es a favor de la salud. El tema de, estamos trabajando muy, muy fuerte con las entidades públicas que controlan la sanidad del agua, para consumo como para riego, en el caso de Mendoza es el Departamento General de Irrigación, en otra es la entidad del agua, etcétera, etcétera, o el ministerio mismo, en las provincias. Mirá, nosotros de Coninabro hasta hemos elaborado ciertos protocolos, en algunos casos ordenanzas, porque el municipio tiene mucho que ver también en esto, en su control, porque consideramos que el Estado tiene dos funciones específicas, planificar y controlar. Y en el recurso hídrico y en todo lo que tiene que ver con los residuos que contaminan, la planificación y el control son fundamentales, porque si no desprestigian toda una industria. Hoy día, con respecto al mosto, te diría que prácticamente lo que se produce se vende, por lo tanto ya van varios años que no tenemos esa situación de desperdiciar el mosto. Y en los casos que hay, te diría que hoy las nuevas tecnologías que existen, con las inversiones que se han realizado, sobre todo con las bodegas de capital de inversión extranjera, vienen sumamente tecnificadas. Y gracias a Dios, el cooperativismo, a través de nuestra federación, FECOVITA, tiene una estructura de ingenieros, en donde, junto con el INTA, hemos establecido una red de control fundamental con todas las cooperativas. FECOVITA tiene 29 cooperativas a lo largo de toda la provincia. Y el tema de control de los residuos, tanto de mosto como de los residuos lógicos de la elaboración del vino, que tienen fuerte contenido de aníris y demás elementos contaminantes, es el tratamiento de plantas, que pueden ser plantas ecológicas, técnicas o sistemas naturales, que son muy interesantes porque vuelven, de alguna manera, la posibilidad de crear arboladas, las arboledas y demás, están siendo muy controladas. ¿Y por qué FECOVITA y nuestras cooperativas han puesto mucho acento como con Inagro? Porque es la manera de jerarquizarnos. Porque si contaminamos, estamos despreciados como tantos de tener un muy buen paladar de un vino Malbec o el que fuera. Por lo tanto, hoy te diría que hemos evolucionado mucho en esta conciencia que el buen vino, no para que se paladee bien en una copa o en un almuerzo, de las características que sea, sofisticado o en casa, de un día común de trabajo, sea el producto también del cuidado del ambiente. Y vos sabés que en el tema de Mendoza el riego viene exclusivamente por la cantidad del registro Niveo, que este año ojalá que sea mejor que los años anteriores porque estamos con un estrés hídrico muy grande, una falta de nieve muy importante. Por lo tanto, contaminar las napas de agua es realmente atentar contra la propia salud de los mendocinos y también de todo el corredor del oeste. Entonces, hay una estricta concientización de un proyecto que está vinculado también, no sé si te estoy robando mucho tiempo, pero es un ejemplo muy lindo, es un ejemplo muy interesante, el de los consorcios. Los consorcios, que son las inspecciones de cauce, que está integrada por productores, en donde es una figura, te diría, milenaria o centenaria, más que de 100 años, tiene la ley de aguas en 150 años aproximadamente, para que vos veas de qué época se está trabajando en la concientización, en donde los mismos productores desorganizados por zonas en todo Mendoza custodian la red secundaria del riego. La red primaria es todo lo que conduce desde la montaña hasta el dique de Potrerillo, por si alguien conoce Mendoza, y si no, una gran oportunidad para conocerla, porque es muy bello, muy bonito, enclavado entre las montañas, o los otros diques, los otros oasis, hasta que llega a la red secundaria que están vinculadas a lo que nosotros llamamos fincas, como en otros lados llaman chacra o el campo, ¿cierto? De ahí en más somos los mismos productores que nos encargamos de la limpieza de las hijuelas, de los canales, de poner las compuertas, y ahí comienza todo el tema de la responsabilidad, ya no del Estado que controla, sino de los mismos productores, de todo el tema de los envases que son tirados, de los pañales, de tantas situaciones que hoy día la industria, por un lado, nos ha favorecido, pero a la hora de la sustentabilidad ambiental y de la limpieza, hoy día el productor tiene que tener mucho cuidado para que justamente todos los residuos, ya sea de orden ecológico, le brindan un daño al recurso hídrico y a la contaminación. Tal es así que hay zonas que lamentablemente, Pablo, hoy día están prohibidas para hacer perforaciones porque Mendoza también alimenta sus, como San Juan, como Neuquén, Catamarca, La Rioja, todo este oasis con agua subterránea, que es producto de las filtraciones que se producen en el recorrido de las aguas que vienen desde la montaña. Esto es muy interesante conocer todo este sistema. Entonces, la irresponsabilidad en muchos sectores, en algunas regiones, las perforaciones no se han hecho con el cuidado y justamente el cuidado ambiental necesario y se han contaminado y hoy día no se pueden utilizar. Hoy día para hacer en Mendoza, para tener agua con posibilidades de poder regar nuestros viñedos o las chacras o cualquier otra producción, porque gracias a Dios son suelos que tienen mucha versatilidad, tienen que ir cerca de 200 o 150 metros. Lo otro es contaminado. Entonces, bueno, hoy día hay sanciones, controles muy firmes, estudios muy rigurosos para que las perforaciones y el recurso hídrico no se ha dañado. ¿Y dónde comienza ese control? Y volvemos al inicio de tu pregunta. Por eso fue un poco largo el recorrido, pero era para concientizar. Y comienza... Van transpolando las napas y eso es lo que luego llega a las reservas acuíferas y nos encontramos que están contaminadas con exceso, es cierto, de distintos elementos que queman las raíces y no alimentan nuestros suelos. Carlos, vos ayer la pasada hablabas justamente de la responsabilidad que ustedes tienen como productores. Aparte, para los que se fueron acoplando ahora, no hace falta decir que venís del sector vitivinícola, lo conocés muy bien, no hace falta decir que sos mendocino, pero lo aclaro para algunos que se fueron acoplando durante la charla. Pero vos hablabas fuertemente del compromiso de ustedes y también hablabas fuertemente de que se está trabajando con muchos municipios. En el caso de Mendoza, yo visito la provincia y no me quedan dudas que los municipios, la Autoridad del Agua, desde la Secretaría de Ambiente se trabaja. Pero la pregunta es la siguiente para entrar en el anteúltimo punto y cerramos. Hoy con un sector agropecuario parado, porque está, digamos, bastante ralentizado la actividad en el sector, ¿cómo ves o cómo se limitan ante las resoluciones que han sacado de poca aplicación de fitosanitarios en algunas provincias y algunos municipios? ¿Crees que hay que instruir a estas provincias, que hay que instruir a estos municipios para demostrarles que el uso de nuevas tecnologías, el fitosanitario, no es contraproducente para la actividad? Es esencial. Tal es así que te reitero lo que hemos llegado de Coninagro porque creemos que es nuestra responsabilidad a desarrollar borradores de resoluciones en donde hay todo un protocolo para instruir a nuestros intendentes y a nuestros municipios de justamente cómo se debe proceder en estas buenas prácticas que están orientadas a ser sustentables pero a ser competitivas también y que cuiden del suelo y fundamentalmente cuiden de la persona. Estos conceptos se van a ver, se pueden instrumentar en la medida que haya una fuerte capacitación y te diría desde la misma escuela, del mismo colegio, tenemos que incorporar decididamente en la currícula de nuestros docentes y de nuestros niños, esta capacidad de discernir el cuidado de todo el ambiente y los elementos que hemos ido detallando en esta buena... Yo te pago el café y vos podés hacer la copa de vino, quedamos así. Yo te pago, sí, porque hay que consumir vino, como decía mi padre, para que valgan las uvas y hay que tomar vino, ¿no? Pero te termino el concepto y te escucho. Tenemos que incorporar... Acá hay una sinergia entre lo público y lo privado. Tenemos que, de alguna manera, ir cada vez más y creo que los puentes se establecen en el ámbito educativo, en el cultural, en la responsabilidad de los productores y también en los funcionarios que incorporen en sus planteles profesionales que no solamente estén orientados a hacer acciones que impacten en los votos, porque el tema ambiental es una inversión que no se ve. Este es el tema. Que luego se ven las consecuencias muy nocivas al cabo del tiempo y no en el momento. Entonces hay que tener esta capacidad de poder sobreponerse a una situación de urgencia, de conveniencia, de necesidad para no destruir el futuro, que justamente es cuidar la casa, que es el ambiente, ¿no? Entonces esto se hace entre lo público y lo privado. Vos recién resaltabas el tema de esta inversión ambiental, ¿no? Esta inversión ambiental que a futuro nos va a dar cierta tranquilidad, nos va a poder construir de mejor o cuidar nuestra casa en común, pero también me parece que uno de los parámetros es la inversión social. ¿Qué están realizando a nivel económico-social? ¿Qué inversión social están realizando desde Coninagro? Que vos me puedas resaltar y decir, acá estamos trabajando en este eje. Nosotros lo dividimos por foros. Hoy creo que no pude participar. No sé si Pablo tuvo la culpa, ¿no? No vamos a detallar por el horario. ¿Ausente canaliza? Ausente canaliza. Foro lechero, el foro de carnes, el otro día hay un foro vino muy interesante, el foro de cereales. Y en cada foro donde se trata la especificidad de cada cultivo, siempre está el apartado justamente de las prácticas ambientales, porque hay que ser foco. Muchas veces está el concepto muy amplio, muy vago, importante para la concientización, pero como muchas veces decimos, nuestro dicho, hay que ir al hueso. Ir al hueso en el tema ambiental es justamente la aplicación concreta de todo el tema de fertilizantes, de todo el tema de herbicidas a cada cultivo que tiene su rotación, que tiene su ciclo agrícola, que tiene su momento específico, que eso muchas veces el productor nos olvidamos, la dosis necesaria, que también cuida el bolsillo, todo esto son elementos de cuidado que antes se hacían como se dice también en el campo a ojo de buen cubero y hoy día no, hoy día están las precisiones y para eso están las distintas tecnologías que te indican cómo ser responsable. Por supuesto que si yo tuviera un productor, un colega amigo, diría, che, pero todo eso sale plata y mirá el precio que tiene hoy la leche, el precio que tiene la fruta, que realmente hoy día vivimos un problema en el productor, precios muy bajos que nada tienen que ver con lo que paga el consumidor, pero eso es otro tema, Pablo, pero bueno, justamente por eso yo creo que es muy importante la intervención del municipio, la intervención del asociativismo, hoy día quizás tener un ingeniero para un productor es difícil, pero si nos asociamos y ese ingeniero se especializa y nos puede asesorar a varios, en esto estamos invirtiendo, en el asociativismo para tener una sustentabilidad ambiental tecnificada, bien asesorada, que muchas veces no es tanto de plata sino de tener cuidado y de hacer las cosas a su tiempo y a su medida y esto se hace con un buen asesoramiento y en eso el asociativismo porque los productores estábamos acostumbrados a tener todo uno, yo mi tractor, mi ingeniero, hoy día los costos se han diversificado de tal manera que ya es difícil poder tener por los costos por un montón de situaciones, entonces creo que en esta parte de la charla Pablo pongo en valor lo que es que no es simplemente armar cooperativas sino asociarse para comprar insumos, asociarse para tener un asesor contable, un ingeniero especializado en una determinada tecnología de riego que nos ayuda a administrar bien el agua, a todo el tema de los residuos, a todo el tema de lo que está vinculado hoy día al tema del lavado de los envases, hoy día tiene sus costos la práctica ambiental pero si nos asociamos y el municipio colabora no es todo plata sino gestión, yo creo que en la gestión es donde ponemos el eje para que sea sustentable y a la altura de los costos que hoy manejamos Pablo. Estamos totalmente de acuerdo y reconoce que a veces las prácticas ambientales la sustentabilidad tiene un precio pero ese precio se puede bajar, se puede digamos compartir a nivel cooperativo y puede ser que ayude para que el negocio pueda ser rentable. Y para cerrar porque la verdad la luz no apareció pero ya se nos va a cortar el tiempo de transmisión quiero que nos cuentes tu trabajo que es reciente en el INAES ¿qué es el INAES? Contale a la gente cómo estás trabajando con el gobierno nacional. Ah, perfecto muy interesante primero aclarar que no es un puesto es un puesto político pero no partidario es muy importante esta distinción porque muchos me dicen ah, estás trabajando para el gobierno no, yo no estoy trabajando para el gobierno estoy en un exactamente con el gobierno muy bueno ese con que pusiste porque en estas instituciones como es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria Solidaria que es el instituto que controla planifica promueve las cooperativas inmutuales está compuesto por un director que creo que es saludable y en muchas instituciones están donde hay una silla en donde se toman las determinaciones del presupuesto de las acciones para las entidades a las cuales tiene que volver el dinero que nosotros aportamos dentro de establecido por la ley de cooperativas un aporte para mantener nuestro propio control es muy sabio esto entonces con Inagro está en esta oportunidad decidió que fuera su presidente que en este caso ocasionalmente soy yo en que ocupe esa silla en este instituto para que justamente la administración del instituto no sea solamente con una mirada política partidaria sino que sea con una mirada productiva y cooperativista en el caso que me ocupa esto no es producto de este gobierno sino de una ley del año 63 así que ha pasado muchos funcionarios y muchos cooperativistas sentados que han cumplido de una honorísima función custodiando protegiendo el erario público y bueno y la función que cumplimos es promover cooperativas promover el asociativismo todo muchos de estos que hemos estado hablando el puesto mío está fundamentado en el sector agroindustrial pero hay otro representante de las cooperativas de servicios públicos hay otro representante de las mutuales con ayuda económica sin ayuda económica por lo tanto hay acá toda una situación me parece de un organismo público privado que administra inclusive fondos del presupuesto nacional y fondos que aportan las mismas cooperativas y mutuales cuando hacen el balance siempre lo que hemos estado de un tan porcentaje del resultado del año que es el 2% va a promoción y fiscalización de las cooperativas por eso también en el ámbito cooperativo nos cuidamos muy muy de las cooperativas truchas efectivamente esto es un gran enemigo para el sector porque las cooperativas que realmente funcionan son las que están dentro de la ley en donde los propios dueños son los productores son los que cumplen con el servicio y los que necesitan que esté dentro de la ley para que realmente cumplan una función social porque el cooperativismo es capital social en donde no está la renta como objetivo primario sino brindar un muy buen servicio para que el productor o el asociado tenga una buena rentabilidad por eso hay una distinción y por eso es una marca interesantísima para todo lo que hemos estado hablando enmarcado en esta palabra responsabilidad que está vinculada a la libertad porque no hay una buena libertad si no hay una responsabilidad de saber como le decimos a muchas veces a nuestros hijos o a un operario te doy libertad saber usarla y es la responsabilidad entonces bueno en este cargo que se me ha honrado trato también de ver cómo podemos ser creativos con proyectos financieros con proyectos de ayuda a todo tipo de cooperativas a emprendimiento de jóvenes esto es muy importante así que bueno una vasta tarea vinculada al aspecto social Pablo bueno Carlos no tenemos más tiempo yo agradecerte nuevamente este tiempo que nos has dado agradecerle a Coninagro y como se reviste que siempre se dice que hay que cuidar el ambiente por nuestros hijos y por nuestros nietos ¿no? no me pongas cara porque vos tenés mucha más responsabilidad con 10 hijos y con 23 nietos tenés el doble o triple de responsabilidad que tenemos nosotros es un chascarillo pero che pero no te equivocaste no es así no es así no es así no tenemos 25 nietos 25 me pasaron mal el dato hay que actuar en serio pero la verdad Carlos esto es muy dinámico che es muy dinámico es un fuerte abrazo a la distancia y en otro momento cuando se haga la luz hablamos nuevamente y hablemos de estos temas que tanto le interesa a la comunidad y que tanto hay que trabajar por esta Argentina abrazo grande muy agradecido por la entrevista y saludo a todas las personas que han estado compartiendo a laacious y la misma y la misma es un fuerte abrazo que no dejó y la misma y la misma